Buenos días, con toda la parte de En calidad de autores, por el delito de peculado doloso por apropiación para otro, contra Wilfredo Gutiérrez en calidad de autor, por el peculado doloso por apropiación para otro, contra Wilfredo Gutiérrez Altez en calidad de autor. Teodora Huacho Poniglia, en calidad de cómplice, por el delito de peculado doloso por apropiación para otro, en agravio del Estado Municipalidad Provincial de Angaraes. A continuación, se solicita su identificación a cada uno de los presentes, para que quede registrado el audio y el video. Representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señor juez. Con el saludo de la mañana a los tenidos colegas y presentes. Por el Ministerio Público, Fran Ponce Rosado, fiscal anticorrupción de Huancabelica. Con los mismos datos ya señalados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Gracias. Procuraduría, ¿puede acreditarse? Señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, abogados de la defensa, buenos días. Por la Procuraduría Anticorrupción de Huancabelica y de Antezana Chaguayo, con los demás datos señalados en la instalación de agrupción oral. Gracias. Abogado defensor de Ramiro Guzmán Ibáñez. Señor magistrado, muy buenos días, muy buenos días a los representantes del Ministerio Público, como a los sujetos procesales. Abogado Leni León Asino, con número de policía de abogados de Huancabelica y de Antezana Chaguayo, con los demás datos ya señalados en audiencias anteriores. Gracias, señor magistrado. Abogado defensor de Teodoro Aguacho, Juanita. Buenos días, señor magistrado. Previo saludo al representante del Ministerio Público y a las demás partes procesales en esta audiencia virtual. Abogado Teodoro Aguacho, con defensa técnica de la señora Teodoro Aguacho, Juanita. Con los demás datos ya precisados en la audiencia anterior. Muchas gracias, señor juez. ¿Su patrocinada está presente? Doctor Teodoro, ¿su patrocinada está presente? Señor juez, sí, como se llama, sí, un instante, hace cinco minutos he conversado. Sí, está, hay un sitio donde que está, no entra, como se llama, el señal de internet, pero como se llama, se puede acreditarse mediante una llamada telefónica, señor juez. Sí, pero no está a su lado. Señor juez, también para manifestarle que yo soy, como se llama, este abogado de defensa, lo garantizo, señor magistrado. En ese punto, eso quería, como se llama, comunicarle, señor juez. Sí, ya. Se solicita su acreditación al señor Garniro. Señor juez, tengo a usted muy buenos días. Saludar al representante del Ministerio Público y a todos quienes se encuentran presentes en esta audiencia. Ramiro Guzmán Ibáñez, con DENI 23464407, con demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. A continuación, se solicita, se solicita audiencia, notificación al abogado defensor de, de los contumaces, asimismo, en la sesión pasada se había dispuesto la citación del testigo Máximo Rojas Cosinga, asimismo del testigo Wilson Fidel Sotohamán. Gracias. 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 Abelino, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Aló? Doctor, si me permite, por favor. Sí, doctor, lo escucho. Sí, breve, Norma. Respecto a la defensa pública, nosotros hemos recibido un oficio circular de presidencia. Desde el día de hoy se ha reiniciado la huelga nacional indefinida. Entonces va a ser imposible seguramente, y que tenga unos demás casos, de que puedan asistir. Lo que se estaría, de alguna u otra forma, si es que se pretende instalar, no van a estar presentes. Para que, de alguna u otra forma, tome alguna medida, ¿no? Solo puedo sufrir. Sí, doctor. Sí, doctor. En este caso, vamos a solicitar y hay informes únicamente respecto de las notificaciones de los testigos. Doctor Abelino, ¿nos puede informar si los testigos han sido notificados o no? Doctor Abelino, ¿nos puede informar si los testigos han sido notificados? Doctor Abelino, doctor Abelino, informanos sobre la notificación de los testigos. Estamos dispuestos en optique a dos testigos. Bueno, buenos días con todas las partes procesales. En este acto vamos a informar respecto de las notificaciones de los testigos. El testigo Máximo Rojas, Cosinga, ha sido notificado, fijado bajo puerta, el día 4 de julio, a horas 10, 22 horas, en su dirección, Jerón Cañete, 181, barrio Pueblo Viejo. El testigo Máximo Rojas, de la provincia de Angaraes, Huancabelica, fijado bajo puerta respecto al decreto. Respecto, Wilson Fidel Soto Amán, ha sido enviado a la dirección Plaza Grau, número 115, Moyendo, Isla Arquipa. Sin embargo, haciendo seguimiento todo y no ha regresado, devolución, cargo de notificación respecto al Wilson Fidel Soto Amán. Esto ya respecto a las notificaciones de los testigos. Muchas gracias. Se corre traslado al representante del Ministerio Público respecto a la notificación de los testigos. Bien, gracias, señor magistrado. Sin efecto ha tenido el preaviso respecto al testigo Máximo Rojas, Cosinga, señor magistrado. Ha de hacerse efectivo, esto es la conducción compulsiva para una siguiente sesión. En el caso de Wilson Fidel Soto Amán, si bien es cierto, no ha regresado. En todo caso, se debe agotar a través de los medios, ya sea telefónico u otro, dejando constancia de lo mismo. Para una siguiente sesión, se ha notificado válidamente para también hacer los aparecimientos que su despacho viene haciendo. Eso es todo. Gracias. Con otro lado, a la voz del censor. Del acusado, Ramiro Guzmán Ibañez. En ese mismo sentido, señor magistrado, hay que agotar las ideas correspondientes y para la próxima idea, conclusivamente, quitarles a este juicio horario. Gracias, magistrado. Doctor Teorosio Alcaya, su pronunciamiento. Doctor Teorosio. Doctor Teorosio. Doctor Teorosio, tiene que activar su micrófono. ¿Escucha? Sí, doctor, lo escucho, lo escucho. Señor magistrado, como manifestaba, que también con la defensa pública tampoco no es de por él, tampoco los testigos no están presentes en ese sentido. Sus propias reprogramar bajo apercibimiento de ley, señor magistrado, para la próxima sesión del juicio oral, señor juez. Esa es una pronunciamiento. Procuraduría. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, respecto al testigo válidamente notificado, si hay efectivo los apercibimientos decretados por vuestra judicatura. Señor juez, respecto al testigo impropio, si bien es cierto, el especialista de audiencias ha señalado de que se le habría notificado en su dirección a Arequipa, sin embargo, esta notificación no habría regresado. Entonces, no tenemos la certeza de que haya sido válidamente notificado, por lo que solicitamos a vuestra judicatura en atención que ya el sentenciado, Wilson, ha señalado ante este despacho su número telefónico y se notifique por ese medio, señor magistrado, efectos de no generar dilaciones que no podrán, podríamos avanzar con la presente causa. Gracias, señor juez. Ya. Doctor Avelino, me alcanza, por favor, el cuaderno al despacho para corroborar la notificación del testigo Máximo Rojas Cosín. Gracias. 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 Resolución correlativa del IRCAI 7 de julio del año 2023. Vistos la notificación. El testigo Máximo Rojas Cosinga, asimismo, en el informe del especialista de audiencia en relación del testigo Wilson Fidel Soto Guamá y concierto. Primero, que a través de la sesión del 26 de junio del 2023, se reprogramó la continuación del juicio oral para el día de hoy, 7 de julio del 2023, ahora es 11 de la mañana con 30 minutos. Asimismo, se ha dispuesto la notificación del testigo Máximo Rojas Cosinga y de Wilson Fidel Soto Guamá. En la fecha, el especialista de audiencias informó que Máximo Rojas Cosinga se encuentra debidamente notificada bajo puerta, en su dirección real, Girón Cañete. Girón Cañete, número 181, barrio Pueblo Viejo, Icae, Andaraes, Volcánica. En efecto, ello se colombora con la cédula que aparece en la página 315, de la misma forma indicó respecto al testigo Wilson Fidel Soto. En efecto, se ha generado la notificación, para su dirección real, plaza grado número 115, de Islay Muriendo, Arequipa. En efecto, dicha cédula no ha sido revuelta a la fecha. En cuanto al primer testigo, el representante del Ministerio Público solicitase, haga efectivo el apercebimiento establecido en la sesión que se convocó la citación de este testigo. El cambio sobre el testigo. Wilson Fidel Soto Amán, se agotó los mails necesarios para que este testigo pueda concluir a la próxima sesión. Segundo, el artículo 379 del Código Procesal Penal, en su número 1, señala que cuando el testigo oportunamente citado no haya comparecido, el juez ordenará que sea conducido compulsivamente, y además ordenará que lo propuso colaborar con la diligencia. En este caso, el testigo, Máximo Rojas Cosinga, ha sido debidamente notificado en su nombre, si es real, conforme se puede apreciar de la página 315 del Poder Debate, la cédula de notificación con destinatario a Máximo Rojas Cosinga, dirección Girón, Cañete, 181, barrio Pueblo Viejo, Dicay, Andrés, Huancabérica. Con la constancia del notificador, se dejó bajo puerta de metal, color, plomo, casa de material noble, rústico, se rectifica en esta parte, casa de material rústico, de dos niveles, de color blanco, con suministro 71004850, el día 4 de julio de 2023, con su respectivo preámbito. En consecuencia, se debe aplicar lo previsto en el número 1 del artículo 379 respecto a este testigo. En cambio, en relación del testigo, Wilton Fidel Sotuama, no existe la cédula de vuelta de que esta persona haya sido notificada para su concurrencia a la presente audiencia. En consecuencia, corresponde reiterar la notificación a este testigo. Además, debiendo realizarse la notificación por llamada telefónica, debiendo de darse una constancia en el proceso. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Continuamos. Por las consideraciones, se resuelve. Primero. Disponer la conducción compulsiva. de Ciudadano, Máximo Rojas Cosinga. Con el documento nacional de identidad indicado en el autoenjuiciamiento, quien tiene su domicilio en el Girón, Cañete, número 181, barrio Pueblo Viejo, del distrito de Angaraes, Huancarónica. Para cuyo efecto, se giran los oficios a la Policía Nacional del Perú, para que esta persona sea conducida compulsivamente a la audiencia a señalarse. Segundo. Reiterar la notificación al testigo Wilson Fidel Sotowamán, a través de la llamada telefónica proporcionada en el teléfono de celular, al teléfono de celular, al número de teléfono celular proporcionado en la presente causa, debiendo dejarse una constancia en el expediente, sin perjuicio de reiterar la notificación en su domicilio real. Tercero. Disponer los siguientes afercimientos. En relación del testigo Máximo Rojas Cosinga. Disponemos. Si este testigo no llegue a ser deslocalizado con la policía, para que pueda ser conducido compulsivamente, el juicio continuará con la presidencia de este órgano de prueba. Ello se determinará siempre y cuando exista el informe de la Policía Nacional en dicho sentido. Respecto al testigo Wilson Fidel Sotowamán, en cuanto se acredite una notificación válida, se ordenará la conducción compulsiva. Asimismo, se recomienda al representante del Ministerio Público colabore con que este testigo pueda concluir a la audiencia que se señalara. Vamos a repramar y finalmente también disponer, se notifique a su casilla electrónica del abogado defensor de los contumaces. Se notifica la presente resolución a los presentes. Mi representante del Ministerio Público, ¿alguna observación? Conforme, solamente la fecha, por favor, la reformación. Procuraduría sobre la resolución. Conforme, sí. Ya. Doctor Aguadefensor de Ramírez Guzmán. Conforme, señor. Me parece que el doctor de Orocio abandonó la sala. Doctor de Orocio. Ya. Vamos a señalar la fecha para continuar el juicio. 14 de julio, hora 3 de la tarde, con 15 minutos. Fiscalía, ¿alguna observación? Sí, doctor. ¿Podría ser otra fecha, por favor, el día de 14 y 13? Tengo ocupado todo el día de juicio, doctor. Por favor, suplicaría dentro de los ocho días, claro. No. 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 Gracias. 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 Conforme, señor juez. Ahí está el doctor Teodosio. Conforme, señor juez. ¿Doctor Leibing? Conforme, señor juez. También está el doctor Vidaló. Doctor, su acreditación, por favor. Doctor Villarón, su fuerte pregunta de licencia está suficiente, por favor, doctor. Entonces, los testigos señalados, el testigo Máximo Rojas Cosinga deberá ser conducido compulsivamente para esa fecha y ahora señalada. Igualmente, el testigo Wilson Fidel Soto deberá ser notificado para que concurra a la audiencia del día 12 de julio de 2003, hora 5 de la tarde con 30 minutos. Asimismo, en relación de los demás objetos procesales, quedan sus existentes los apercibimientos establecidos en la resolución 1. Siendo 12 del mediodía con 8 minutos del día 7 de julio del año 2023, será por finalizada esta sesión de juicio oral. Buenas noches. Buenas tardes. 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 Gracias. 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 Gracias.